volvemos eh de vuelta estamos ya compartiendo con ustedes nuestro servicio informativo aquí en información análisis ocho con tres de la mañana cuatro grados la temperatura se sigue manteniendo la temperatura bastante baja en estos momentos así que a tener en cuenta también al respecto eh estamos en comunicación con justamente la señora Evelyn Velázquez vamos a estar hablando con ella eh directora de WICOM consultores sistema de gestión integrado para intersección laboral espero haberlo dicho bien es WICOM ¿Cómo estás señora Evelyn? Buen día señora Evelyn me escucha? Muy buenos días Juan Pablo y para ti sí la escucho la estoy escuchando bien magnífico es WICOM? WICOM consultores así mismo magnífico y para que la gente pueda conocer más que es WICOM ¿Qué podemos decirles? Bueno WICOM es una consultora que realiza y brinda servicios de capacitaciones diseño, implementación de sistemas de gestión de calidad y de seguridad, salud, higiene y seguridad laboral. Nosotros estamos en el mercado hace más de siete años, iniciamos la consultora por la necesidad de implementar las normas ISO que son normas internacionales, iniciamos con la ISO 9001 y ahora ampliamos a la ISO 45001 ya de hace unos años que está vigente también. Entonces dentro de los servicios que nosotros brindamos como consultora realizamos los asesoramientos a todo tipo de empresa porque estas normas son para poder implementar en cualquier tipo de empresa no importa la cantidad de funcionarios donde esté y también todos los servicios que conllevan realizar la implementación de las normas nacionales sino que ahora en este estado que estamos de pandemia tenemos la el reglamento general técnico de salud, higiene y seguridad laboral la 14390 que es una de las normas que ya está vigente desde el año 92 pero que muchas empresas no la tenían en cuenta y ahora están realizando a full esa implementación urgente digamos. O sea ahora está en auge brindar este servicio de asesoramiento a las empresas. Por eso último que me acaba de mencionar, ¿trabajan en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social? eh porque tengo entendido de que el ministerio tiene una dirección de lo que es este tema de seguridad ocupacional y todo lo que está mencionando. Sí, así mismo. Dependemos directamente de todo lo que el ministerio eh vaya emitiendo ya que tenemos cambios diarios prácticamente nosotros trabajamos con un equipo de consultores que son especialistas ¿por qué digo especialistas? Porque no solamente contamos con el carnet que nos habilita a trabajar de esa forma más segura A, B o C y también el municipio y las leyes que están a punto de salir también que estamos esperando aparte de la ISO 45001. Dentro de lo que es este servicio, nosotros brindamos tercerización de todos los técnicos de seguridad. Es una de las cosas más importantes para nosotros brindar un servicio donde el técnico tenga experiencia. ¿A qué le llamamos experiencia? El técnico debe poder hacer las capacitaciones a todo el equipo de la empresa, debe poder conformar el SIPA, que es el Comité Interno de Prevención de Accidentes, conformar las brigadas de emergencia, elaborar los procedimientos que ahora requerimos muchísimo de los protocolos que elaboran los agentes de seguridad, pero son verificados por los técnicos de seguridad que acompañan esta implementación. Entonces es un servicio bastante amplio que ahora se está implementando mucho en las empresas y es una necesidad, es una, diría hasta una obligación de todos nosotros implementar en nuestras empresas. Les pido que se queden con nosotros, tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta de la pausa estamos hablando sobre lo que significa WICOM y cómo están viviendo este tema de la pandemia. Un rubro que me imagino están con mucha demanda, principalmente lo que es el que es el tema de los protocolos e higiene en materia de seguridad. Pero en un rato más, a la vuelta de la pausa, estamos de vuelta aquí en Información y Análisis. Con Interfisa Banco, aprovecha este beneficio. Adelantos en efectivo a tasa 0%, pagá hasta en 10 cuotas sin intereses. Con todas tus tarjetas de crédito y retirá de cualquiera de nuestros cajeros automáticos de la red Infonet. Solicitá ya la tuya al 415-9000. Interfisa Banco. Pasaron cuatro meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por tres meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Tigo,ánèse fin. Tigo,ánèse fin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para serte sincera, inicialmente estuvimos muy preocupados ya que en general afectó a todos los rubros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, esto es un área donde se implementa normalmente. Ahora nosotros sí, los contratos que teníamos de forma anual se pausaron en algún momento y ahora estamos retomando. Estos servicios que nosotros brindamos son servicios realmente que son muy necesarios. No podemos dejar de hacerlo. En las empresas debemos de controlar cómo están los protocolos de seguridad, si se realizan o no las reuniones del Comité Interno de Prevención de Accidentes. Los servicios tercerizados que se brindan en las empresas se hacen permisos de trabajo, entonces controlamos los permisos. O sea, esto es un trabajo diario, no podemos nosotros parar y decir, bueno, por la pandemia no, vamos a controlar la salud mental y física del colaborador. Esto es algo que no podemos dejar de hacer. Salud, higiene y seguridad laboral es algo de todos los días y debe estar impregnado en la cultura de la empresa y del empresario y de los colaboradores. Por eso es que lleva su tiempo implementar así como un sistema de gestión de calidad. Ahora, eso que me comentaba al comienzo, que fue un periodo duro, ¿se revirtió al pasar de fases? Y podemos decir que fue mejorando un poco, pasa que la cultura paraguaya no es muy arraigada, no, no tenemos nosotros de años anteriores la implementación de un sistema de trabajo. Y ahora es como que las empresas se ven obligadas, incluso ya como están en recibir las visitas de inspección, entonces, de seguridad. Entonces, podemos decir que aumentó de cierta manera, pero sigue todavía pensando dentro de las empresas que no es una inversión. Y realmente esto es una inversión que se ve a lo largo del desarrollo de la gestión de las empresas. Puede ser que hoy tenga un costo, pero esto es una inversión para todos los empresarios porque ayuda a disminuir los accidentes, los incidentes, todos los eventos, por medio de los análisis de riesgos que se deben realizar en las empresas. Ahora, cuando decís justamente, Evelyn, que es una inversión, estamos hablando de cuánto aproximadamente, como para que el empresario que esté mirando esto diga, bueno, vale la pena, tenemos que hacer, porque nos va a ahorrar muchísimo en el caso de un siniestro que se va a generar en nuestra empresa. Sí, bueno, es una pregunta un poco difícil de responder porque cada empresa es diferente. En una empresa, si tenemos que capacitar a 10 personas y en otra que tendríamos que capacitar a 300 personas, hace la diferencia. Si nosotros tenemos una empresa con una casa central y 15 sucursales que tenemos que visitar y controlar, hace la diferencia. En una empresa donde tenemos una estructura con 10 gerentes y otra con un gerente, también hace la diferencia. Entonces, yo no podría decir, bueno, a esta empresa tiene este costo de inversión y esta otra. Se tienen que analizar los riesgos. Yo puedo tener una empresa que sea netamente comercial y de logística y tengo en otra empresa donde tiene una cámara frigorífica, tienen calderas, tienen trabajos especiales en altura, entonces llevan otros riesgos y otras responsabilidades, que es lo que muchas veces no ve el empresario. Nosotros hacemos un trabajo donde lleva mucha responsabilidad. Nosotros somos los técnicos que firmamos todos los documentos de ellos como responsables de todo lo que puede ocurrir dentro de la empresa, dentro del horario laboral y dentro de todo, cualquier espacio que forme parte de la empresa. Entonces, es una responsabilidad que no tiene un precio. Si todas las empresas hacemos una visita de relevamiento para poder cotizar. Cada uno es diferente. Este no es un servicio de un producto enlatado. Esto es un servicio específico para cada uno. Y por supuesto, se van implementando por partes. Entonces, vemos los puntos críticos, los urgentes, que son los principales a implementar. Le recomendamos, nosotros le asesoramos al empresario, porque eso es algo que no podemos negar. Nosotros no podemos decir, bueno, no vamos a darle información. Entonces, eso es muy importante. Nosotros le hacemos una visita donde le demostramos a ellos su punto crítico y a partir de ahí se elabora una propuesta. Vamos a hablar un poco más sobre eso a la vuelta de esta pausa que tenemos que cumplir. Pero me parece muy interesante. Y luego, por supuesto, hacia el final, si nos puede comentar cómo estamos ante la posibilidad de contactar con la gente de WeCom. A la vuelta de la pausa, estamos por más aquí en Información y Análisis. ¡Gracias! 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 Pasaron cuatro meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol para vivir la mejor de todas las vueltas. ¡La vuelta del fútbol! Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por tres meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control Invertí en lo que te da confianza Invertí en su futuro Invertí en nuevas oportunidades Invertí en trato personalizado Invertí en vos mismo Descubrí nuevas alternativas de inversión Puente, soluciones financieras Al final de nuestro encuentro Pero no quiero dejar de desaprovechar la oportunidad Justamente porque en el segundo bloque Nos comentaba Cómo es el mecanismo para poder estar en contacto Con WECO, consultores Y poder también tener Una suerte de asistencia importante En este periodo de la pandemia Evelin, sobre el tema de la pandemia ¿Les ha golpeado fuertemente? Me mencionabas al inicio Luego fue mejorando esta situación A nivel general ¿Cómo les toca vivir a ustedes la pandemia? Bueno, como tuvimos que tomar otras medidas Para poder acompañar la situación Decidimos nosotros cambiar nuestra estrategia Y los objetivos que teníamos inicialmente Que cambiarlos Tuvimos que adaptarnos A todas estas charlas, capacitaciones, aulas virtuales Entonces decidimos realizar Y dividir nuestros servicios Lo primero que yo hice en el análisis Fue de que estuve viendo Que el auge de la solicitud De búsqueda de candidatos con perfiles Con conocimiento de normas ISO Con conocimientos de temas de seguridad Temas de calidad E incluso con conocimientos de idiomas De inglés, de portugués Y realmente es muy difícil Las empresas pretenden conseguir un perfil Que casi nosotros no tenemos Acá en Paraguay tenemos 900 técnicos Para 60.000 empresas Entonces uno de los puntos Más importantes que decidimos tomar Es realizar cursos Aulas virtuales que sean gratuitas Ya en este mes de julio Iniciamos, realizamos dos aulas virtuales Y lo que más resalta Es que tomamos la decisión De que esas aulas virtuales Acompañen un certificado de participación Para todas las personas que participan Nosotros le entregamos Ese certificado Donde indican las horas que conllevó El curso de forma gratuita Entonces uno de los puntos Que nosotros decidimos regalarle Digamos a los técnicos A los mandos medios Que pueden participar Pueden ingresar en nuestras redes sociales De Wicom Consultores Para poder ver los próximos cursos Que vamos a estar realizando De forma gratuita y con certificado Eso fue uno de los objetivos Que cambiamos También decidimos Analizar cómo están los emprendedores Entonces con otro Coach Sergio Carrón Que trabaja con nosotros Tenemos un vínculo comercial Donde decidimos hacer cursos Que va a iniciar en el mes de agosto Con un costo bastante accesible Para los emprendedores Eso también vamos a estar comunicando En nuestras páginas De Wicom Consultores Tenemos www.wicom.com.py Pueden mirar ahí O en las redes sociales De Wicom Consultores Entonces ese fue El segundo objetivo Que cambiamos Y el tercero es que nosotros Tenemos una fuerte alianza Con una consultora de Japón Que es Kumiai Internacional Para toda Latinoamérica Y con ellos Hacemos los cursos Desde Japón Ya habíamos hecho Hace unos 15 días Un curso gratuito Y ahora vamos a hacer En el mes de agosto Otro curso Donde vamos a contar Cómo es el sistema De gestión de calidad Y de seguridad Que implementan en Japón Comparando con lo que nosotros Podíamos implementar Acá en nuestro país Entonces va a ser Otro curso gratuito Que vamos a hacer En conjunto con Japón Como sabes Ellos tienen Una diferencia horaria Bastante grande Con nosotros Cuando es de noche acá Es de madrugada De día ahí Pero ellos igual Hacen el esfuerzo Para poder estar con nosotros Y dar esa charla Conjuntamente Con Wicom Consultores Entonces Yo le insto A todas las personas Que puedan seguir Nuestras redes De Wicom Ahí van a encontrar Los números de contactos Las direcciones de correo O la página De wicom.com.py Magnífico Por último En estos Subredes Que nos quedan Quiero aprovechar Y abordar El tema De los consejos Desde Wicom Para la empresa Que está En este momento Recesitando Un servicio Como ustedes ¿Cuáles son Los consejos Básicos Que podamos Brindar? Sí Nosotros Le ayudamos A las empresas A que Formen Los agentes De seguridad Entonces Entonces El primer Consejo Es Realizar Esa capacitación Debemos contar Con un líder En la empresa Si no tengo Ese agente Entonces Voy a tener Que contratar Un servicio Tercerizado De Wicom De técnico De seguridad Entonces Iniciar Con todos Los protocolos De COVID Es lo principal En este momento Cartelería Capacitación Inducción No digo Que sea De forma Personal Podemos utilizar Estos medios Informáticos Utilizar Y cumplir Con todos Los procedimientos De distanciamiento Más aún Ahora que No sabemos Todavía Qué es lo que Va a pasar Con las fases Y vamos a avanzar O retroceder Entonces Tenemos que pensar Qué es nuestra prioridad Nuestra prioridad Es nuestra vida Nuestra salud Nuestra familia Entonces Sentir eso Y compartir Con los compañeros Aparte de eso No podemos dejar De evitar Implementar Todos los procedimientos Que requieran De la 14390 Nosotros No estamos Exento De eso Todas las empresas La gente pregunta Yo tengo 10 personas Tengo 20 personas No necesito Un técnico Entonces Es lo mismo Que yo diga En mi casa No me va a pasar nada No voy a tener Un incendio No voy a tener Un accidente Y esto puede ocurrir En cualquier lugar Entonces Nuestros servicios Son a partir De una persona Y debemos estar Atentos Para cumplir Con estas normas Nadie está Exento Ni de los protocolos De COVID Ni de las resoluciones De salud Higiene Y seguridad Ocupacional Muchísimas gracias Por tu tiempo Con nosotros Esta mañana Aquí en Información Y análisis Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Evelyn Velázquez Directora de WICOM Comentándonos justamente Sobre esta empresa Nosotros cerramos Nuestro servicio informativo Enseguida Se llega al compañero José Estigarribe Y a las 10 Nos encontramos En Foro Empresarial De vuelta Así que como siempre Buenos días Buena suerte Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.